El objetivo es beneficiar a los pobladores de los caceríos aledaños. Es por ello que la Gerencia Regional de la Producción llevó 20.000 truchas a la laguna La Grande en Quirubilca, a fin que los caceríos aledaños puedan beneficiarse con su pesca. Lo importante es que nuestras lagunas ya están, como si estamos haciendo aprovechar el recurso hídrico, justamente en este mes que como ustedes son testigos ya empezó a llover, y las lagunas ya están llenando un poco más, porque es cierto que el verano también nos ha castigado y han bajado bastante estas lagunas, las siete lagunas. La trucha tiene varios estados, cuando son huevos, ovas, de ahí reclusionan son alevines, hasta más o menos unos 10 centímetros de ahí pasan a ser juveniles. Y el estado o la forma como se siembra es en el estado de alevinaje, que nos están proporcionando el Gobierno Regional de la Libertad a través del Ministerio de la Producción. Estamos trayendo estas alevines de mótil, estamos haciendo una siembra en esta laguna, de la laguna grande, de 20.000 alevines en convenio, donde se están instalando acá en este caserío Bandurria. Cabe indicar que una de las principales causas también de esta instalación en las diferentes lagunas es medir el nivel de contaminación de las mineras aledañas, a fin de promover el buen y responsable uso de los recursos naturales. Gracias. 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 Gracias.